Ese hombre que tú besas, que parece tan amable, de adimoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú besas, que parece tan seguro, de pisar por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es una expresión, un estúpido creído, egoísta y caprichoso, un malazo amarridoso, inconsciente y presumido, falso, malo, retoroso, que no tiene corazón. Ese hombre que tú besas, que parece tan seguro, sin razones y movidos, como el lector empeoroso, porque a veces es cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, en sufrir con amor. Venga ya seca, no hay seca, tú no tienes corazón.